A un mes de la desaparición de Cintia, autoridades no han emitido avances en la carpeta de investigación y activistas exigen mayor compromiso de la Fiscalía Especializada para llevar a cabo las averiguaciones. Integrantes del colectivo Mujer Manglar se reunieron en el cruce del bulevar Adolfo López Mateos y Ejército Mexicano para realizar una marcha pacífica sobre la avenida Francisco Sarabia hasta las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Marta de la Cruz, representante de la referida agrupación, señaló que ya ha pasado un mes desde la última vez que se tuvo contacto con Cintia y las autoridades correspondientes no tienen avances de la investigación. Hoy, 16 de enero, se cumple un mes que los familiares y amistades tuvieron contacto y un mes sin que tengan respuestas de la Fiscalía. Mencionó que la familia no ha querido hacer muchas declaraciones y están cumpliendo con lo que la Fiscalía les pide. Detalló que un mes es mínimo el avance que tienen las autoridades en este caso, que ni siquiera han localizado el vehículo que abordó la víctima. Nosotros tenemos muchas dudas al respecto, porque si hay muchas cámaras en donde Cintia desapareció, lo que se sabe es que abordó un taxi. Ya debería de haber una placa, ya debería haber un propietario del coche y hasta la fecha no han solicitado a declarar a ninguna persona por ese caso. Los familiares y las colectivas exigen respuesta para que se pueda localizar sana a Cintia y regrese a su casa. Marta de la Cruz lamentó que la Fiscalía exija a los familiares no hacer el tema mediático y no generar ruido con las colectivas.